arena tv presenta arena noticias emisión estelar bienvenidos arena noticias emisión estelar feliz de acompañarlos en esta mitad de semana miércoles 19 de julio del 2023 con la información más importante a nivel local nacional e internacional y en el ámbito local varias implementaciones se están realizando en el hospital básico de nuestro canto conozcamos de qué se trata en el hospital básico de nuestro cantón se están realizando varias adecuaciones para mejorar la atención a los pacientes esto con ayuda del distrito de salud y autofinanciamiento las adecuaciones abarcan varias partes del hospital iniciando por la estación de enfermería climatización en consulta externa y mejoramiento de la capacidad de la bodega el director del hospital doctor segundo versosa nos brinda más detalles de todos los trabajos realizados haciendo adecuación en este momento la estación de enfermería la parte va a tener su climatización adecuada este trabajo en la estación de enfermería durará más o menos entre 7 y 10 días en el área de estación en el área de consulta externa también se ha colocado un aire acondicionado para climatizar también esta área en la cual acuden muchos usuarios no sabe estamos en tierras muy calurosas que lo veis insoportable en estas áreas y a nivel de bodega también se está adecuando la bodega dándole un mejor este una mejor capacidad en cuanto a su estructura a fin de que haya mejor abastecimiento de insumos y de medicinas las puertas de ingresos también han sido repotenciadas para reformar la seguridad de los pacientes principalmente esas son las obras que se están haciendo en estos momentos también se han hecho arreglos en las puertas de ingresos se está reforzando la seguridad en la parte interna del hospital la parte que corresponde a el ingreso al hospital se adecuó una carta para los guardias para que haya un control más adecuado de los vehículos y las motos de esta institución eso principalmente estamos esperando la visita de autoridades de nivel central en buenas condiciones condiciones adecuadas también se ha dotado de aire acondicionado en salas de mujeres ginecología gineco-octetriz estación de enfermería y emergencias han colocado aires en la puedo mencionar no aires en la sala de mujeres en la sala de gineco-octetriz como mencioné hace un momento en el área de consulta externa y se va a colocar el aire en el área de estación de enfermería el gas municipal también ha aportado con utensilios que serán de mucha ayuda para el centro de salud unas partes en las cuales el municipio nos ha colaborado un municipio nos va a donar un aire de 36.000 BTU para poder reinaurar la parte que corresponde a la emergencia también el municipio nos ayudó en la adecuación de un patio posterior en el cual se va a plantar plantas ornamentales pero en la redundancia el municipio nos va a donar unas volquetas de tierra en este sector también nos ayudó para la adecuación de una pequeña área en la cual se va a colocar el equipo de reyes xperia pical y también en el arreglo del contrapiso de la caseta de desechos anteriormente hace más o menos unos un mes y medio se dañó un transformador un prominente ciudadano de la ciudad de Guaquín nos donó este transformador y el municipio nos colaboró con la adecuación de personal camioneta y también la gallina está para transportar este equipo estos trabajos se tienen previstos que se culminen en tres meses y así poco a poco regenerar la infraestructura del hospital de nuestro cantón el barrio del cisne se prepara para fiestas religiosas en conmemoración a la virgen del cisne una de las conmemoraciones religiosas importantes en nuestro país se acerca como es la celebración a la virgen del cisne y en nuestro cantón contamos con un barrio que lleva su nombre del cual nos dieron a conocer cómo se están preparando para el programa de fiestas que inicia los primeros días del mes de agosto la señora cruz torres tesorera del comité pro capilla del barrio del cisne nos comenta más detalles en el lugar ya nosotros nos estamos preparando que a partir del día 5 de agosto comenzamos nosotros con el pregón de la virgencita del cisne del 5 al 15 de agosto son las fiestas nosotros las preparamos individualmente o sea cada día es un grupo entre ellos está también colaborando nuestro amigo ranita para el día lunes 14 de agosto él nos va a tocar con su dj aquí en en las fiestas el 5 de agosto será el pregón de fiestas que dará inicio a los 10 días de celebración como es tradición cada año el domingo 6 de agosto arranca la novena ahorita estamos nosotros junto con el alcalde el señor doctor everponce que nos está ayudando en la limpieza y en el asfaltado de las calles por donde va a cruzar la procesión de la virgen del cisne y también hemos solicitado para que nos haga nos ayude al hacer unos murales en la parte posterior de la escuela pero en este caso pues como usted sabe que el comité pro mejoras no tenemos dinero estamos pidiendo la colaboración de amigos para que nos ayuden para comprar la pintura porque el señor alcalde solamente nos colabora con la mano de obra cruz nos cuenta cómo nace el nombre de este tradicional barrio prácticamente la la aquí los del barrio el cisne fueron moradores de la provincia de loja los primeros moradores que vinieron aquí al aquí al barrio el cisne fue de la provincia de loja entonces ellos como siempre devotos de la virgen del cisne ellos trajeron una imagen y un morador ya fallecido había obsequiado a la imagen pequeñita que tenemos porque tenemos dos tres imágenes pero la pequeñita es la que no y es la que nosotros le hacemos reverencia por ejemplo es la que es la que tenemos al aquí esta es la virgencita que nosotros la adoramos más porque la de acá pues ya esta es entonces eso es que le han puesto pues la virgen del barrio el cisne uno de los íconos como es el puente de fierro será reformado por un material más duradero que permita transitar tranquilamente el puente histórico que es un ícono de nuestra ciudad y especialmente del barrio el cisne también lo van a restaurar con tablones con todo eso si nosotros pensábamos pero ahorita nos dicen que nos van a traer un tablón no recuerdo el nombre especial un tablón especial que no sé no se rompe yo les digo que ha de ser como la pintura una pintura que ya que no que por lo menos no va a durar porque porque en realidad el el como este el latón tenemos que ponerle techito para que no sé no se dañe tampoco entonces eso también pues hay que ver no y otra que hay que ver que a veces no hay la plata no hay el presupuesto sobre ciertas calles que se encuentran en mal estado debido a que no se cumplió con el asfaltado en administraciones anteriores este nuevo régimen ha retomado nuevamente con la capa y sub capa para posteriormente esperar que la prefectura culmine con el debido asfaltado la verdad que ya estuvo esto en el pro los proyectos digamos en con la administración anterior con el ingeniero de con reggel ya se daba que vino el esto era un convenio con la prefectura y el asfaltado de las calles por donde iba a cruzar la virgencita y exactamente no recuerdo la fecha pero un sábado que vino el ingeniero clemente bravo hacer a rendir sus cuentas semanales me parece o mensuales aquí en el cantón arenillas yo precisamente me acerqué y le llamé pues a en este caso también a felicitarlo porque decía que él hasta el año pasado antes del 15 de agosto o sea por estas fechas mismo este él nos iba a hacer el asfaltado hasta eso que yo le agradecí todo pero todo fue prácticamente política en este caso fue política porque no no quiero desmerecer ni estoy en contra de ningún de ninguna administración pero esto ya se dio el la base y la sub base para finalizar cruz invitó a estas fiestas de la virgen del cisne ya que en nuestro cantón y país existen muchos devotos este barrio en el mes de octubre también estará cumpliendo 50 años invitaré a mi pueblo arenillas a mis hermanos arenillenses a mis amigos no solamente el cantón arenilla sino de la provincia en general y del país porque la virgencita de aquí del barrio el cisne es conocida en todo el ecuador y es milagrosa es es la fe y por eso nosotros aquí ese día es el día más grande que nosotros tenemos la fiesta mejor en el barrio el cisne y nueve cámaras del eco 911 fueron habilitadas en puntos estratégicos de nuestro cantón varias cámaras del eco 911 fueron reactivadas en varios puntos estratégicos de nuestro cantón esto debido a la inseguridad por la que actualmente vivimos los ecuatorianos estas cámaras no se encontraban activas debido a una deuda con cnt desde el año anterior por lo que se canceló este valor para poder utilizar estos servicios el encargado de las operaciones del eco 911 en la provincia nos diáloga sobre las nueve cámaras habilitadas tanto en el área rural como en ciertas parroquias el servicio de cnt estaba impago desde el año anterior y asimismo faltaban descargar unos pagos en el sistema de cnt entonces bajo la autorización de del señor alcalde ver ponce se procedió a pagar esos valores y asimismo a realizar el pedido de que descarguen los valores pendientes de descargar y por eso en la actualidad se encuentran funcionando ya la línea telefónica y y por ende las cámaras del eco 911 también el eco 911 tiene el objetivo de coordinar emergencias aun cuando no tenga saldo como se dice ante la seguridad cuál es nuestra función básicamente coordinar emergencias esa es nuestra tarea somos la el nexo entre la ciudadanía y las instituciones articuladas cuáles son los articulados policía nacional nsp bomberos cte donde el 911 la línea única permite que la ciudadanía llame accede ese número aun cuando no tenga saldo en su teléfono y nosotros poder transmitir la emergencia a la institución articulada para que despache su recurso porque hago esta aclaración inicialmente porque obviamente la ciudadanía a veces no comprende o piensa el eco como tal cuenta con recursos propios para atender emergencias eso no es verdad los recursos que nosotros despachamos o de nuestras salas se despachan son de las mismas instituciones articuladas porque porque es personal articulado que está en las consolas que reciben la emergencia y ellos dependiendo del lugar del sector con todo el equipamiento que el eco posee pueden derivar o asignar el recurso más cercano a la emergencia y el concurso para designar al nuevo contralor continúa a pesar de los recursos este miércoles el pleno del consejo de participación ciudadana y control social en su sesión número 10 aprobó el plan operativo para continuar con la fase de oposición misma que está integrada por la prueba práctica de conocimientos y también por la prueba escrita estas tienen una calificación cada una de 50 puntos y los cuestionamientos se desprenden de un banco de dos mil preguntas de acuerdo al presidente del consejo de participación al enverbera estas acciones que pesan sobre el concurso no tendrían por qué modificar el calendario escuchemos lo que dijo lo que se ha hecho es hacer un solo plan operativo para que en este plan se detalle con fechas específicas el cronograma de que se va a necesitar y en qué momento y bien a esta hora de la tarde continúa la sesión del consejo de participación ciudadana pero con puntos reservados se espera que al concluir se instale automáticamente la comisión ciudadana de selección para abordar las impugnaciones ciudadanas con corte ayer se había informado que habían 19 impugnaciones en la provincia de pichincha y 49 en la provincia del guayas porque seguimos innovando nuestra gastronomía para ti somos moli moli restaurante y piqueos ven y vive una deliciosa experiencia con nuestros sabores de casa le ofrecemos desayunos completos y variados todos los días con nuestros bolones de queso chicharrón maní y mixtos el delicioso no te pío desayunos continentales y más y en almuerzos el tradicional repe blanco y el exquisito caldo de pata además locros jugosas carnes y mucho más también encontrará ceviches de camarón y pescado chupé de camarón atención de lunes a sábado de 7 horas hasta las 14 horas realizamos entregas a domicilio sin costo adicional dentro del casco urbano contáctenos a los celulares 0 9 90 989 506 0 9 86 437 933 estamos para atenderle gentilmente en la avenida raúl frías aguirre frente al colegio arenillas moli moli restaurante y piqueos seguimos innovando para ti hablando con un espacio que le permitirá conocer las dos caras de la moneda opiniones y puntos de vista enfocados de diferentes ángulos con la participación directa de sus protagonistas hablando con todos los martes 16 horas y su reprise los jueves luego de arena noticias emisión estelar con la dirección de danilo aiza y walter sánchez por arena tv arena tv orgullosamente arenillense fin de espacio publicitario y un joven que sufrió un accidente de tránsito murió luego de dos meses de agonía un joven que sufrió un accidente de tránsito murió después de dos meses de agonía el pasado 18 de mayo de 2023 luis morales benítez circulaba con su motocicleta por la vía arenillas santa rosa cuando de repente por circunstancias aún no determinadas perdió el control del vehículo liviano y se accidentó el hoyo exiso se encontraba internado en una clínica particular y era residente de la ciudadela 24 de mayo del cantón arenillas pese a las esperanzas de familiares y amigos de mantenerlo con vida los esfuerzos fueron innecesarios y lamentablemente dejó de existir tras dos meses de agonía y un siniestro de tránsito en la vía arenillas palmales sector el mirador dejó daños materiales un siniestro de tránsito se registró en la vía arenillas palmales sector el mirador en horas de la mañana de este miércoles 19 de julio del 2023 se reportó un accidente de tránsito en la vía arenillas palmales a la altura del sector el mirador en este siniestro se vieron involucrados una camioneta marca chevrolet dimax premier y un automóvil suzuki forza afortunadamente este suceso no dejó víctimas que lamentar pero sí daños materiales en ambos automotores y petro ecuador informa sobre un derrame de crudo sobre las playas las palmas ciudadanos mediante redes sociales reportaron esta mañana el derrame de combustible en la playa las palmas ubicada al norte de la ciudad al lugar arribaron las autoridades locales para evaluar el nivel de afectación en este caso sabemos que presuntamente el derrame de petróleo es originado por balado entonces es allí donde nosotros debemos levantar un informe técnico ante la evidente emergencia hidrocarburífera en el sector de las palmas se ha emitido una alerta a los pobladores bañistas y motoristas de lanchas instando a tomar precauciones y evitar la navegación a menos de cuatro millas de la costa la información preliminar que nos manifiestan es que esto ocurrió por un error humano donde uno de los operadores al parecer y se descuidó de sus actividades que estaba realizando mientras la empresa pública petro ecuador emitió un comunicado donde informó que aproximadamente a las cuatro horas con 30 de la mañana se produjo un fallo en el sistema de alivio mismo que provocó un derrame de hidrocarburos al momento la empresa movilizó a sus equipos de contingencia para mitigar y controlar los efectos del derrame en el lugar asimismo indican que es importante señalar que las actividades de exportación y abastecimiento de combustible no se verán afectadas por este incidente dentro de la afectación que se puede hacer a la flora y a la fauna del sector lo que se puede hacer a las actividades económicas que se desarrollan el sector recordemos que estamos cerca a un feriado y el día de hoy nos hemos encontrado con este incidente ambiental ocurrido por parte de petro ecuador la presencia del derrame de combustible en las aguas y en las playas ha generado preocupación en la comunidad que teme por el impacto ambiental y la afectación a la salud de los habitantes y turistas inicio de espacio publicitario arena tv orgullosamente arenillense hablando con un espacio que le permitirá conocer las dos caras de la moneda opiniones y puntos de vista enfocados de diferentes ángulos con la participación directa de sus protagonistas hablando con todos los martes 16 horas y su reprise los jueves luego de arena noticias emisión estelar con la dirección de danilo aiza y walter sánchez por arena tv para más de el primer internet de ultra alta velocidad el servicio es importante por eso le ofrecemos la mejor red con tecnología simetría 50 50 renuevese con más de internet y tv cable con la mejor calidad para que disfrute de sus programaciones favoritas le ofrecemos internet con el nuevo sistema jipón 4g de ultra alta velocidad mediante fibra óptica contamos con los precios más cómodos y asequibles a su bolsillo disfrute de nuestros planes estudiantiles familiares empresariales contamos con personal técnico altamente capacitado para brindarle atención personalizada óptima y de calidad llámenos o escríbanos al 0 964 074 065 correo electrónico info arroba más tv punto site nuestro personal estará listo para brindarle el mejor asesoramiento visítenos ahora mismo en nuestras oficinas ubicadas en el barrio san vicente junto al subcentro de salud si usted es abonado de arena tv la instalación de internet es totalmente gratis aproveche nuestra promoción más de más de el mejor servicio de internet y tv cable en arenillas fin de espacio publicitario y un ex general de la fuerza aérea vinculado en el caso gabela se deslinda de acusaciones adelante con información si la muerte del general gabela está relacionada a la compra de los dos y espinoza no tuvo nada que ver qué relación tiene espinoza con la muerte del general gabela ninguna ninguna y así marca distancia de una acusación grave que lo ubica como supuesto mentalizador del asesinato del ex comandante de la fae jorge gabela es el general alonso espinoza romero quien aparece en el esquema planteado por el perito roberto mesa no obstante identifica desde el inicio a quienes sí participaron de la compra de los helicópteros druv ministro ponce ministro de la defensa el general borques era el comandante general de la fuerza aérea y el general barrio era el jefe del estado mayor y con esto quiere decir que no tenía interés en defender ni boicotear la compra de las aeronaves pero de dónde sale su nombre el general espinoza estuvo de alguna manera siempre interesado en el proceso de compra de los helicópteros el perito argentino ha exhibido algunos documentos que suponen que espinoza estaba detrás de un plan de seguimiento a gabela todo ocurrió tras el accidente del primer helicóptero cae el helicóptero y automáticamente todo se alborota el general gabela sale a la prensa y dice tenía la razón ese hecho confirma mi teoría mi tesis de que esos helicópteros no sirven se vuelve totalmente activo y empieza a sacar información sus frecuentes denuncias con documentos tomaron cuerpo en los medios y salpicaban al mando militar a cargo de la adquisición entonces entra espinoza en la escena había que averiguar quién filtraba la información ocurrió en noviembre del 2009 conocíamos que cierta información estaba saliendo a la prensa y que si él necesitaba la información que nos la pida para nosotros una manera de verificar que no haya fuga de información y efectivamente a partir de ahí que hace la información deja de fluir pero en la investigación del perito también aparece este documento titulado plan de seguimiento habla de actividades de contrainteligencia a gabela no tiene firma pero al pie está el nombre de espinoza pero este documento llegó a manos de jorge gabela a través de un correo electrónico a nombre de mafer colamarco a quien al parecer no se le pidió una explicación si hay un elemento importante investigar a mafer colamarco y decirle oye de dónde sacaste por qué hiciste o sea o quién te dio o cómo cómo se hizo pero eso no está no obstante lo más comprometedor para espinoza sería el audio de la conversación entre gabela y el coronel de inteligencia roberto vargas y allí se advierte un supuesto acoso al principal denunciante de esta polémica compra lo cierto es que en 2015 a través de una réplica en diario el comercio vargas negó haber tenido disposición alguna de seguir al general jorge gabela jamás estuvo encargado de perseguir al general gabela ni a ninguna persona lo dice el coronel roberto vargas y esto lo ha ratificado dos veces en la fiscalía bajo juramento y si hay o no relación entre el crimen del general gabela y la adquisición cuestionada de los helicópteros druf se sabrá cuando fiscalía concluya la investigación si hubiera estado en capacidad de decidir la compra de los helicópteros yo jamás hubiera comprado a los helicópteros conozcamos en un resumen lo que sucede alrededor del mundo toda una declaración de intenciones contra el vecino del norte en medio de la polémica que ha suscitado la llegada a corea del sur del uss kentucky un submarino estadounidense con capacidad para lanzar misiles balísticos nucleares el presidente surcoreano subió a bordo del submarino y reiteró su compromiso de seguridad estratégica con estados unidos el submarino fue enviado tras producirse repetidas pruebas de misiles del régimen norcoreano que sólo cuenta con china y en menor medida rusia como socios en la región china expresó preocupación por el aparente interés en una escalada de la tensión regional que pudiera socavar la desnuclearización de la península coreana el presidente ruso vladimir putin no acudirá este año a sudáfrica para la cumbre de los brics así lo ha confirmado la administración del líder sudafricano siri ramaposa si putin abandona suelo ruso podría enfrentarse a una orden de detención en su contra interpuesta por la corte penal internacional ramaposa dijo que moscú dejó claro que si el presidente ruso es arrestado en sudáfrica significaría una declaración de guerra la cumbre de johanesburgo está prevista para finales de agosto la orden de detención contra putin fue emitida en marzo en ese momento ya hubo especulaciones sobre la posible ausencia del mandatario ruso putin está reclamado por la corte penal internacional por crímenes de guerra en ucrania moscú niega las acusaciones y ha emitido una orden de detención contra el fiscal de la corte acusándole de persecución criminal de una persona inocente agradecida por acompañarnos en esta transmisión dios mediante nos volveremos a ver el día de mañana con más noticias mientras tanto que disfruten su noche dios los bendiga arena tv presentó arena noticias emisión estelar Great Great The The Cuba The The Gracias.